¡Muy buenas del experto! ¿Habías escuchado anteriormente hablar sobre la ley de Dimitr? Es una ley muy famosa que se suele asociar mucho a los principios solid porque está muy relacionada, aunque no forma parte de esos cinco principios que ya hemos podido ver en vídeos anteriores. Y aunque vas a ver que esta ley es muy sencilla a nivel conceptual, luego su aplicación y su forma de aplicarla es un poco más difusa. Así que en el vídeo de hoy te quiero comentar cómo aplicarla y cómo sacarle el máximo partido. La ley de Dimitr. Te estarás preguntando, Antonio, ¿qué tiene que ver todo esto con los principios solid? ¿Por qué no lo estás contando aquí? ¿Qué me aporta esta ley? ¿Por qué no la han añadido dentro de los principios? Bueno, para algunas preguntas tengo respuesta, para otras no. Pero lo que sí que voy a hacer es explicarte hoy cuál es este principio, cómo utilizarlo y para qué se sirve y qué problemática resuelve. Seguramente muchas veces nos pasa que tenemos un objeto que a su vez está utilizando otros objetos. Ya hemos hablado bastante sobre esto en otras leyes, es lo que se denominan las dependencias, ¿no? Un objeto tiene dependencia sobre otro y por tanto puede utilizarlo para realizar otras acciones. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un encadenamiento de dependencias? Esto que al principio parecía que lo estábamos haciendo muy bien, porque estamos partiendo clases más grandes en clases más pequeñas y por tanto cada una se encarga de lo suyo, se nos puede volver un poco en contra. Imagínate que esta clase A depende de una clase B, que a su vez depende de una clase C, de otra D. Y la clase A que tenemos aquí necesita ejecutar algo de la que es responsable la clase D. Pues ¿qué podríamos hacer? Nos podríamos dedicar a crear getes como si no hubiera un mañana, que a la clase A se le devuelva algo que tiene la B, que a su vez se le devuelva algo que tiene la C y lo mismo con la D. Y entonces nos queda un código muy similar a este. Podríamos tener ese objeto A que llame a getB para recoger un valor de la clase B, que a su vez llame a getC, que a su vez llame a getD y al final haga un do something. Esto sería un poco distinto en Kotlin teniendo Properties, pero vamos, al final sería algo así como A.B.C.D. do something. ¿Cuál es el problema con el que nos estábamos encontrando aquí? Que básicamente estamos acoplando la funcionalidad de nuestro código a la estructura de las clases. Si en algún punto esas clases se modifican o decidimos que B y C deben ir juntas o que debe haber una clase E, todo esto va a alterar nuestro código y en todos los puntos donde estemos utilizando esos getders vamos a tener muchos problemas. Además, con tanta visibilidad de tantos pasos, seguramente hay muchos puntos en los que vamos a estar rompiendo el código, cambiando múltiples partes de nuestra aplicación. Es decir, que mil refactorizaciones diferentes de nuestro código podrían hacer que produjera un cambio en esa línea. Además, le estamos dando al programador la potestad de utilizarlo donde quiera, cuando quiera y de tener ese control exhaustivo sobre cuál es la estructura de esas clases. Entonces, ¿qué es la ley de Dimeter? Pues es básicamente un mecanismo de detección de acoplamiento. Y nos viene a decir que un objeto no debería conocer las entrañas de otro objeto con el que interactúa. Y mucho menos en una situación de cadena como la que acabamos de ver. Si queremos que haga algo, ¿por qué no se lo pedimos directamente en vez de navegar por toda su estructura? Y aquí, en pro de la pedantería y de hacer honor a nuestro dios Ankelvod, solo a nivel de código, en su libro definía la ley de Dimeter de esta forma. Esta ley se cumple cuando teniendo una función f de una clase c, esa función solo llama a funciones de c, es decir, de la clase que lo contiene, a objetos creados dentro de la propia función f, a un objeto que se le haya pasado como argumento a f y a un objeto almacenado como campo de c. Es decir, que la función solo debe interactuar con su propio ámbito, es decir, con los objetos que ella crea o que recibe, o también con las funciones de esa propia clase y el estado de esa propia clase. Salirse de ahí fuera ya estaría incumpliendo la ley de Dimeter. En mi opinión, tampoco hace falta ser tan extremadamente estrictos con estas reglas, sino que hay que ver realmente cuando nos estamos aprovechando del valor que ello aporta y aplicarlo con cierta lógica. Si estás utilizando un elegante encapsulamiento de clases, pero luego te leas a meter getters por todas partes, pues ese encapsulamiento te lo cargas, porque al final tienes que acceder a todo el estado a través de getters, que sería lo mismo que dejarle acceso libre a ellos. Por tanto, una forma muy fácil de detectar si estás incumpliendo la ley de Dimeter es ver si estás haciendo muchas llamadas concatenadas. Pero esto no es una razón 100% fiable. Se podría un poco hackear el sistema y hacer parecer como que no lo estamos incumpliendo, pero sí. Ahora te enseño un ejemplo. Y tampoco es el único motivo para incumplirlo. Este código que veíamos aquí, voy a volver al modelo Java, porque se ve más claro en Kotlin es que sería muy difícil incumplirlo de esta forma. Pero en Java, aunque lo voy a escribir con lenguaje Kotlin, pero estos getters normalmente no tendrían mucho sentido, podríamos tener algo así, que esto lo estábamos guardando en un resultado. Pues podríamos hacer el equivalente diciendo val b igual a a.get b, val c igual a b.get c, val d igual a c.get d, y por último val res igual a d.do something. Obviamente esto es una trampa enorme, no estamos concatenando las llamadas, pero porque lo estamos haciendo cada una en una línea y guardándolo en una variable. Así que el efecto y el problema es el mismo. Así que básicamente quédate con la idea de que si estás accediendo a la estructura interna de una clase para luego invocar sus métodos, seguramente estás violando este principio. ¿Y cómo soluciono las violaciones de la ley de Dimitr? Te estarás preguntando, pues. A veces me da la sensación de que no te doy más que malas noticias, pero lamentablemente en este caso, como en muchas otras ocasiones, no hay una respuesta única para solucionarlo. Para mí esta ley es más bien una alarma de olores de código, de code smells, que nos dice que algo no está bien ahí, pero cada caso particular va a requerir su propia solución. Si necesitas acceder a la estructura de una clase de la que dependes, entonces es posible que las relaciones no estén bien distribuidas. Esto no siempre aplica y depende mucho del tipo de clase que tengamos. Podemos distinguir dos tipos de clases diferentes dentro de nuestro código, que además en coding se diferencian muy bien si las definimos como class o como data class. Por un lado tenemos los objetos y por otro las estructuras de datos. Los objetos definen comportamiento, mientras que las estructuras de datos almacenan estado. A los primeros es normal pedirles que hagan cosas, mientras que a los segundos lo más habitual es pedirles que nos den cosas. Y por tanto los primeros tendrán más funciones de acción y los segundos más accesores, como getters, setters, etc. Es por eso que las aplicaciones de esta ley para estructuras de datos pierden un poco el sentido. Y en general no tendremos que preocuparnos demasiado por ello. Pero bueno, sabiendo que no hay una respuesta única, ¿cómo podemos abordar este asunto? ¿Qué estrategias me das, Antonio? Pues bueno, vamos a ver algunas. La primera, que es la solución más evidente y la que yo, por desgracia, más he visto, también es la que menos te recomiendo. Una solución para no llamar a los getters sería que cada objeto tenga esa función que finalmente queremos llamar y lo que hace es que esa función llame a la función con el mismo nombre de la clase de la que depende. Por ejemplo, en esta solución que teníamos aquí, en vez de hacer a.getB, getC, getD, etc., lo que podríamos hacer es que simplemente la clase app tuviera una función doSomething. ¿Y cómo estaría definida esta función? Pues con una llamada, imaginemos que tenemos aquí la clase A, pues la función doSomething, lo que haría sería llamar a B.doSomething. Y así de forma consecutiva hasta que la C.doSomething llame a D.doSomething. Esto es un parche que al final es un poco el equivalente a lo que teníamos antes, porque si la estructura de nuestras clases cambia, si bien es verdad que no va a afectar hacia afuera y por tanto tenemos los cambios un poco más controlados, sí que hay muchas posibilidades de que aún así un cambio nos afecte a la estructura de estas clases. La segunda idea que tenemos que tener en cuenta es la de arquitectura. Una buena arquitectura juega un papel fundamental en el desacoplamiento de cada uno de los módulos que la conforman y por tanto será mucho más difícil violar esta ley. Normalmente en una arquitectura cada capa tendrá una serie de interfaces con las que comunicarse y al pensar en estas capas que van a ocultar la implementación, no nos va a ser posible realizar estos accesos que estábamos comentando con getEs o con funciones que al final son wrappers de las llamadas a las siguientes funciones. Y por último tendríamos que plantearnos también comprender mejor el dominio. La idea de dominio y en particular de Domain Driven Design, que a lo mejor lo trato en vídeos posteriores, está muy bien explicada en unos artículos que tengo en el blog que te voy a dejar en la descripción, pero viene a decirnos que nuestro problema se puede sustentar en una serie de conceptos clave que lo definen y teniéndolos claros todo el proceso de desarrollo se simplifica muchísimo. El no entender bien nuestro dominio puede desembocar en que no modelicemos bien nuestra aplicación y por tanto nos van a surgir muchos problemas de este tipo. Además, Domain Driven Design hace mucho hincapié en los distintos tipos de elementos que podemos tener dentro de una aplicación, como lo que veíamos antes de objetos frente a estructuras de datos, por lo que todo este tema nos quedará mucho más claro y detallado. Así que como todo en este mundillo es una ley que es muy importante entender de dónde viene, qué problema soluciona, pero no debemos enfocarnos en intentar aplicarla siempre porque hablar de algunos casos en los que la solución sea mucho más compleja que simplemente saltarnos esa ley para ese caso particular. Como pequeña regla, si ves que tienes que acceder a la estructura de un objeto que contiene lógica, normalmente siempre habrá una solución mejor alternativa. Eso sí, toma estas decisiones pensando si realmente existe esa opción en el futuro de que esto te pueda generar un problema de acoplamiento. Si piensas que es una parte del código que no va a afectar a futuras modificaciones ni nuevas funcionalidades, entonces por el momento lo puedes dejar como estaba. No olvides nunca que la sobreingeniería es tan mala como la completa carencia de ella. Así que espero que te haya gustado este vídeo. Si quieres conocerlo absolutamente todo sobre los principios SOLID y cómo aplicarlos, te dejo aquí un vídeo con todo el contenido completo. Y si te gustan este tipo de vídeos, déjamelo en los comentarios, pero sobre todo suscríbete aquí, dad clic a la campanita, porque de esa forma me ayudarás a seguir creciendo y hacer crecer el canal. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un abrazo!